¡Buenos días, México! ¡Seguimos en marcha! Este es un encuentro de alegría y libertad. Estamos aquí, en el corazón de la República, para defender la democracia. Para insistir, una y mil veces más, el INE no se toca. Nuestro voto no se roba. Y para decir a quien nos quiera escuchar, estamos listos para impedir un golpe a la Constitución y a nuestras libertades. Aquí solo hay hombre.